No Ya sé que es tarde, mi amor, pero el jefe necesita este manuscrito mañana a primera hora. Amor, pero quedamos para cenar esta noche. No me digas que te olvidaste de la sorpresa. La sorpresa. Lo olvidé por completo. Oye, amor, ¿y no me puedes ir dando una pista? No. Tienes que venir ya. Rápido, rápido. ¿Ok? Ok. Lo hago lo más rápido que puedo. No me tardo nada, ¿ok? Oye, te amo muchísimo. Ok, yo también te amo a ti. Pero yo más. No, oye, cuelga ya, si no, no llegas, ¿ok? Ok, ok. Te mando muchos besos. Al ratito nos vemos. Besito, te quiero. Adiós. Nos vemos, Vero. Bye, Carmen. Descansa. Nos vemos, Vero. Buenas noches. Gracias, Jorge. Descansa. No, no, no. Vero. Vero, Vero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vero. Oye, amor. Amor. ¿Qué? Dios. ¿Qué te pasó? Te quiero coger. Vero, vero, vero. ¿Qué? A ver. ¿Qué pasó? Explíqueme. ¿Quién te hizo esto? Me está sangrando. Vamos, vamos a buscar. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques, Vero. Vero, vero. Vero. Vero, mi amor. Vero. No me lo voy a poder quitar. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Yo te ayudo, mi amor. Déjame. Yo te ayudo. Olé al col. Asqueroso. Traté de defenderme. Lo empujé, lo golpeé, lo arañé. Me dijo que si no me quedaba quieta, me iba a matar. ¿Y después? ¿Y por qué? ¿Y no había nadie en la calle? ¿Nadie te ayudó? ¿En plena avenida? Había dejado el coche en la latera. Amor, ¿sabes que esa calle está muy oscura y que hay una construcción abandonada con tipos ahí al lado? ¿Me estás diciendo que tengo la culpa? No, no, no. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de saber qué pasó. Perdón. Me vio a orar. Eso pasó. Yo me quiero morir. Manuel, yo me quiero morir. Vero. Vero, tenemos que ir al hospital. Amor, tenemos que ir al hospital. Verónica, necesito que me diga la verdad. Si fue agredida sexualmente, debo hacerle otro tipo de estudios que me permitan descartar enfermedades de transmisión sexual, lesiones internas. No, no, no. Ya le dije que solo me robaron, doctor. Yo le puedo recomendar a una psicóloga. Ella atiende a mujeres que han pasado por la misma situación que usted. Se llama Sandra, dirige una sucesión. Allí le pueden ayudar. Doctor, yo solo lo que quiero es olvidar esta pesadilla. Lamentablemente, el ataque es solo el comienzo del trauma. Negarlo no lo va a resolver. Amor, amor. No puedes dormir. El médico tenía razón. Cada que cierro los ojos lo veo. Pero lo viste entonces, ¿pudiste ver su rostro? No, lo que veo es... Tómate las pastillas que te recetó el médico. ¿Dónde están? Ok, voy yo. No, no, no me dejes sola. Amor, voy por agua. Estás bien. Estás en casa. Ya pasó. Estás a salvo. Es que no pasó. Ya no hay seguridad en ningún lado, por favor. No me dejes sola. Amor. No me toques. Por favor, no me toques. Ok, como quieras. Mejor ve por el agua. Sí, mejor voy por el agua. No voy a poder vivir así. ¿Ya te vas a trabajar? Sí. Perdona, no quise despertarte. ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. Yo suelo pensar en salir. Entro en pánico, me aterro. Pero, Vero, en algún momento vas a tener que... Que ponerme las pilas, reaccionar, buscar ayuda. Ok, no quise que sonara así. Lo siento. Por cierto, llamó... Llamó a Lisette. Quería saber cómo estás y... cuándo vas a volver a la... a la editorial. Por mí no vuelvo nunca más a ese lugar. Me trae unos recuerdos espantosos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Reanunciar? Con lo que te costó lograr ese puesto. Vero, el médico te las recetó solo para dormir. A ver, no puedes estar tomando todo el día esto. No puedes. No, no, déjame en paz. ¿No entiendes? Me alivian. Me hacen sentir... No, no, ¿sabes qué? Al contrario, me ayudan a no sentir. Me hacen no pensar. Ok, lo siento, perdona. Deja de pedirme perdón. Me saca de quicio. Es que no sé... No sé cómo tratarte. Todo te molesta. Todo. Me atacas. ¿Qué? Ahora la que te ataca soy yo. Tú eres la víctima, entonces. Pero... No, no, es que ¿por qué no le hacemos al revés? Ponte tú en mi lugar. Pero yo solo trato de ayudarte. Ok, ¿qué quieres que haga? Lo que necesites lo haré. Yo necesito... Tiempo, necesito... Mejor vete a trabajar. Se te va a hacer tarde. De acuerdo. Intentaré venir temprano, ¿ok? Por favor, no soporto estar en esta casa sola en la noche. Siento que en cualquier momento sale de cualquier lado. Shh, shh, shh. Bueno, bueno, ya está, ya está, ¿ok? Trata de no pensar. Te veo en la noche. Hola, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan de que no terminamos la programación para el día de la grabación? ¡No, no! ¡Si vuelves a gritar, te mato! ¡Quítate, quítate! ¡Si vuelves a gritar, te mato! ¡Déjame ya, hijo de por favor! ¡Vete, vete ya! ¡No! ¡No, me estoy oyendo! ¡Verónica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amor, estás sudando. ¿Qué te pasa? ¡Verónica! ¡Verónica! Pero, hija mía, cuéntale a tu mamá qué te pasa. Amor, llevas días sin contestarme el teléfono. Estás rarísima. Chiquis. Nada, mamá. Iba saliendo un día de la oficina y me asaltaron. Amor, pues, ¿cómo que nada? O sea, ¿qué pasó? Cuéntame. Me resistí y entonces me golpearon. ¿Te golpearon dónde? Mamá, no quiero hablar de ti, mamá. ¿Con cuántos? Mamá, ya. ¿Qué es esto, Verónica? Me cuesta mucho trabajo dormir. Pero, no me estás diciendo toda la verdad. Mamá, te estoy diciendo toda la verdad. Ya no quiero hablar. Déjame. Amor, te llevo al hospital. A que te vea un médico. No te puedes automedicar. No, mamá. Solo me mareé. Ahorita me mareé. Pero eso fue y ya no comí bien. ¿Estás mareada ahorita? No, ya estoy bien, mamá. Estoy bien. Verónica. No. Verónica. Soy mamá. Dímelo, por favor. Tú me puedes decir a mí lo que sea, ¿ok? Yo te voy a ayudar. Soy tu madre. ¿Qué pasa? Me violaron, mamá. ¿Qué? Es que yo solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Cuando quería tener hijos con Manuel, cuando confiaba en la gente y pensaba que la gente era buena y creía estúpidamente que existían. ¿Quién te violó? ¿Quién te violó? No, no vi, no vi, no vi, mamá. No sé quién fue. No sé quién fue. Y es que traté de quitarme lo de fe, pero tenía demasiada fuerza y yo solo pienso que si me hubiera defendido más, mamá, si hubiera gritado más. Mi amor, no tienes culpa de nada, mi amor. No, mamá, no puedo, no puedo, no puedo, es que yo solo quiero que me hubiera matado, mamá. No, 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 mami. Verónica, no, no digas eso, Verónica. Es que mamá, así me siento. No tendría que vivir en esta pesadilla constante viéndolo todo el tiempo. Ya no quiero, mamá. No quiero, de verdad, no puedo. Pero, yo te voy a ayudar, amor, pero esto es muy grave. Esto que te pasó es muy grave. Y sin ayuda no vamos a salir. No, pero yo no quiero contarle a nadie, no le voy a decir a nadie. No, mi amor, vamos a hacer lo que tú quieras, ¿ok? Lo que tú quieras, pero sí necesitamos ayuda. No, mamá, no quiero, ya te dije que no. No le quiero decir a nadie, mamá, no quiero, yo solo quiero quedarme aquí. ¿Vero? Sí, te llamé temprano. ¿Cómo sigues? Aquí el jefe pregunta que ¿cuándo vuelves? La verdad es que mejor creo que voy a renunciar. Pero, Vero, si solo te robaron. Digo, ¿no crees que estás como exagerando? Mira, cuando te pase a ti me cuentas, ¿no? Perdón, disculpa, no quise ponerte así. Mira, si quieres nos tomamos un café y platicamos. Sabes que puedes confiar en mí para que soy tu mejor amiga. Sí, lo sé, Liz. Mira lo que me pasó. En realidad... No quiero hablar y tampoco quiero salir. Te tengo que dejar, ¿ok? No, no, pero espera. ¿Vas a renunciar? No puedes estar encerrada aquí, hay que buscar ayuda, amor. Mamá, no tengo fuerza. Estás deprimida y angustiada. La fuerza no viene sola. Es solo el celular, amor. Manuel, dime. Pero si sabes que me da miedo la noche. Ok. ¿Qué pasó? No va a llegar. Sabe que no soporto estar sola y me hace esto, mamá. Es que te juro que desde que pasó todo... Manuel cambió. Mi amor, es que debe de ser muy complicado para un hombre también. También me estás sufriendo. No, no, te estás poniendo de su lado. No, no, me estoy poniendo de su lado, bonita. Es que sin ayuda no vamos a salir. Mamá, yo no le quiero decir a nadie, ya te dije. ¿Desde cuándo estás encerrada? ¿Desde cuándo no sales de esta casa? Desde esa noche, ¿verdad? Ahora entiendo por qué andas como oído en el trabajo. Mira. Y justo ahora que van a nombrar al nuevo gerente de la empresa... No, ni me menciones eso, ¿ok? Ni me digas. Es que... Cada que cierro los ojos, la imagen que tengo es a ella y a ese tipo. Yo sé que la golpeó y yo la llevé al hospital, pero es que la imagen que me viene es ese tipo con ella y en ese momento en... No te tortures más, ya tranquilo. Es que la tocó. Pues sí, pero no fue su culpa, Manuel. ¿A poco crees que ella... ¿Lo disfrutó? No. ¿Estás loco o qué? Claro que no. Pues entonces no sé qué... ¿Qué quieres? Mira. Yo lo sé. Mira, ¿sabes una cosa? Lo mejor que puedes hacer es apoyarla, pedirle matrimonio. Seguramente eso va a hacer que se sienta mejor, protegida, valiosa. ¿O qué? ¿Ya no te quieres casar con ella? Sí. No. ¿Ya no la amas? Sí, sí la amo, no sé. No es fácil, Pablo, ¿ok? No sé lo que hacer. Mi mamá se quedó conmigo un rato, pero después se le hacía de noche y se tuvo que ir. Sabes que no soporto estar sola. Me pasa. ¿Qué? ¿No les da alcohol? No estoy borracho. No importa. No soporto ese olor. ¿Me recuerda...? ¡Yo no soy ese desgraciado, ¿ok? ¡Soy tu novio! Entonces, ¿qué haces dejándome sola cuando sabes que no lo soporto? Necesitaba aire, ¿ok? Verónica, llevo 15 días cuidando de ti. Voy a hacer la compra. Voy de la casa al trabajo. Necesitaba aire. Necesitaba respirar. Pero, ¿entonces...? Sí, respirar. Escuchar música. Hablar con un amigo. Ok. Entonces, vete. Vete de una vez si no quieres estar aguantándome, porque la verdad me hace sentir como si fuera una carga para ti. Y como si lo que pasó fuera un problema. Lo digo es locuras, Vero. No me voy a ir. Pero, ponte. Ponte en mi lugar. ¿Cómo crees que me siento? ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué? ¿Qué? Sí, ¿por qué no te pones tú en mi lugar? Imagínate que viene un tipo enorme a golpearte. Que no te lo puedes quitar de encima. Y que te das cuenta en un segundo que no te lo vas a poder quitar. Y que lo peor está pasando justo ahora. Y que para que no te mate, te tienes que dejar. Y después no puedes ni verte al espejo sin recordarlo. ¡Basta, por Dios! ¿Ok? ¡Basta! ¿Y crees que no me duele? Soy hombre. Abusaron de mi novia. De mi mujer. Y yo lo único que quiero es matar a ese bastardo. Pero no puedo. No pude defenderte entonces. No puedo hacer nada ahora. Nada de lo que ocurrió. Se lo va a borrar jamás, ¿entiendes? Suéltame ya, suéltame, por favor. Adiós, ¿quién? Ayúdame, ayúdame, por favor. Suéltame, no. No quedas, güey. ¡Ya, por favor! Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Suéltame, ya. Suéltame, por favor. Suéltame, suéltame, ya. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Solo fue una pesadilla, ¿ok? Estaba aquí encima, no me lo podía quitar. Ahí está. No, 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 es una pesadilla. No se acaba, no para. Tal vez se hajo la denuncia. Mi mamá me lo recomendó igual. Y puedo encontrar algo de paz. No, 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 a ver. Vero, no me parece. Pasó ya mucho tiempo. Tú misma dijiste que no pudiste reconocerlo. Además, para que todo el mundo sepa. Para que todos sepan que a mi mujer la violaron. No. Pero si yo quiero hacer la denuncia, tú deberías apoyarme. Piensa en la familia. Piensa en los amigos, en el trabajo. No, Vero, no me parece. Pareciera que te preocupas más por ti que por mí. ¿Cómo puedes decir eso, eh? ¿Cómo puedes decir algo así? Pues no sé. Es que es lo que siento, eso parece. No me lo dices con todas las letras, pero parece. Vero, sabes que soy candidato a la gerencia. ¿Y si algo así se filtra, qué? Además, tú misma lo dijiste, no pudiste reconocerlo. ¿Para qué quieres pasar por esa humillación otra vez, revivirlo? Es absurdo. Sí, en eso tienes razón. Amor, trata de descansar, ¿ok? ¿Ok? Es que solo tengo pesadillas. Quédate conmigo. Cuéntame algo bonito. Bebé. ¿Qué? Me voy. ¿Cómo estás hoy? Igual que ayer. Igual que mañana. Todo va a estar bien, no te preocupes. Saldremos adelante. ¿Qué? Yo te amo. Tú me amas. Perdón, no puedo. No quería hacerte nada, solo quería darte afecto, cariño. Es que odio mi cuerpo, odio mi piel y... Cuando te me acercas no puedo evitar recordar el ataque. Es inevitable. Perdón. Lo que te pasó fue horrible. Pero fue un accidente. ¿Qué? Accidente. Accidente es que te caigas y te partas una pierna que se cura. Lo que me pasó a mí no tiene nombre. Es atroz. Uno me decidió forzarme. ¿Para qué? Porque, ¿qué acaso? ¿Mi cuerpo no es mío? No, no, no. Ya no. ¿Por qué ese desgraciado me violó? Ese puro cosqueroso. Ok, cálmate, Vero. Cálmate, no. Mira. Vas a tener que salir de la casa. Ok. Vas a tener que... 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 volver a tu vida. Animarte. Ser feliz. Imagínate cuando tengas un hijo. Fue un hijo, no. En este mundo donde... donde le puedo pasar lo que me pasó a mí. No, no, Manuel. ¿Qué quieres decir? ¿Ya no quieres ser madre? ¿No quieres tener hijos? Siempre quisiste ser madre. No sé. Ya no sé nada. No sé, no sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si te viene llamarme, Vero ¿Para qué soy tu amiga? No pidas perdón Me hubiese gustado que me contaras todo desde un principio ¿Pusiste la denuncia? No, no, no la voy a hacer ¿Cómo no? ¿Y si es un tipo que opera por la zona y se te vuelve a atacar? Es que Manu y yo pensamos que es lo mejor Lo que piense, Manuel, ¿qué? Aquí lo único importante es lo que tú creas Es que ellos somos pareja Y a Manu están por ascenderlo Cree que no sería bueno para la empresa No entiendo, Vero De verdad no entiendo Sabes que nunca me encantó Manu Pero esto Poner su carrera antes de tu bienestar Liz, desde que todo esto pasó Manu quiere ayudarme y yo lo sé, lo siento Pero por otro lado está como lejos Como, no sé, siento que no lo tolera Que no lo va a soportar Y yo Ay, yo estoy hecha un trapo O sea, duermo fuerza de pastillas Todo el tiempo tengo pesadillas Y cuando despierto la pesadilla continúo Tienes que buscar la manera de retomar tu vida Buscar ayuda profesional No ¿De qué manera me va a ayudar a repetir lo que me pasó? Contarlo otra vez No me ayuda en nada No lo va a cambiar ¿Acaso estás bien ahora? Mírate Es una sombra Toda angustiada Estás como en shock No me ataques No lo hago, Vero Pero esconderte del mundo Doparte con pastillas Pero olvidar No te está sirviendo ¿O sí? Tienes que buscar la manera de tener un sentido en tu vida nuevamente Es que Ya nada lo tiene ¿Cómo no? Y tus proyectos, Vero Soñabas con casarte Con tener hijos Con escribir un libro Ese tipo asqueroso Uy, seis veces se lo llevo No, Vero, no No digas eso No puedes permitir Eso Si no, ese bastardo gana ¿No lo entiendes? Yo no soy psicóloga Pero sé que estás viva por algo Y tienes que salir adelante A pesar del horror Es que yo no tengo tu fuerza Creo que sí, Vero Tú siempre fuiste positiva Luchadora Emprendedora Y yo sé que a pesar de todo Esa angustia Aquí está la Vero Que yo conozco Me voy a proponer matrimonio Amor ¿Y esto? Vero, puedo explicártelo Yo El día de la violación Ese día tú me ibas a pedir matrimonio ¿Verdad? ¿Y entonces? ¿Ya no te quieres casar? ¿O cuándo me lo ibas a decir? En el estado en el que estabas No pensé que Que fuera a aceptar Manu, ¿de verdad es eso o es Que tienes dudas? Manu, por favor, dime Necesito saber No sé Me lo merezco No sé, no sé No sé lo que siento, la verdad ¿Entonces qué haces aquí? ¿Estás conmigo por lástima? ¿O porque no quieres ser el malo de la película Y dejarme en mi peor momento? No, no, sabes que eso no es cierto Vero, yo Yo quería casarme contigo Yo quería tener hijos Una familia Estás hablando en pasado ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué querías? ¿Qué querías casarte conmigo? ¿Qué querías tener hijos conmigo? ¿No? ¿Qué quieres? No, no, no No quise decir eso, Vero Lo que quise decir es No Si ya no me amas, vete De verdad ¿Sabes? Yo no tengo por qué aguantar esto Ándale, vete Que eso sí que lo sabes hacer muy bien Va a sonar horrible Pero no quiero regresar a la casa No puedo Todo va a mejorar ¿Y a quién quiere engañarle, papá? No me deja tocarla Me dijo que le recuerdo a ese tipo ¿Cómo crees que me siento? ¿La vas a dejar? No sé, no sé Si la dejo ahora Soy el peor hombre del mundo Pero ¿y si me quedo? ¿Si me quedo? Ya, ya, ya Mira, Manuel, yo te entiendo Por lo que estás pasando Mira No sé qué haría yo Si estuviera en tu lugar Pero ella no tiene la culpa No, ya no sé Que no tiene la culpa ¿Estás loco? Claro que no tiene la culpa Dale tiempo entonces a ella ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y si no lo supera? ¿Y si pasan años? Yo quiero tener una familia Tener hijos Ella no quiere tener hijos ¿Y si no puede? Hola Hola Quiero, quisiera que todo fuera más fácil, Pablo Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Sabes qué? Vete con tu mujer que te necesita ¿Ya? Mira, mira, mira 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 Todo está mal Ya, 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 ya Todo está mal No, está muy mal tú Sí, sí ¿Y qué? Mi teléfono Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te haces? ¡Vero! ¡Veronica! 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 ¡Veronica... No te puedes morir. Espera, tengo que atender. Ahora vengo, ¿eh? Sí, señora, Iris. Sí vi las llamadas perdidas, pero es que... ¿Cómo? ¿A qué hospital la llevan? ¿O qué? Ah, ya estoy en un momento. Sí, sí, sí. ¿Se va a poner bien? Ahí está el doctor. Este... Afortunadamente la encontró a tiempo, ya le hicimos un lavado de estómago y ahora solo queda que descanse y se recupere. Gracias, doctor. Bendito sea Dios. Algo me preocupa. Este intento de suicidio está relacionado con el ataque. Necesitan todos ustedes urgentemente buscar ayuda profesional. Sí, yo me voy a encargar de eso. Bueno, pero eso no tendría que decidirla o... ¿Ella? No. ¿Ah? No, no, no. Ella no está en condiciones de elegir bien. Por algo tomó esa medida extrema y al haber fallado puede volver a intentarlo, ¿eh? Miren, en mujeres que sufrieron una violación la tasa de suicidios es muy elevada. Así como el abuso de consumo en drogas, psicofármacos, alcohol... A mi novia no la violaron, ¿ok? Manuel, Manuel, por la mentira hemos llegado hasta aquí, por favor. Una violación siempre va a dejar secuelas psicológicas en la víctima. Pues sí. No hay más tiempo que perder. Pues sí, la puede ir a ver, doctor. Pase conmigo, por favor. Vienes, Manuel. Vaya usted, no lo voy yo. Vaya usted, no lo voy yo. Mi amor. Mamá, perdóname. No. ¿De qué, mi amor? Tengo mucha miedo. De volver a intentarlo, de no poder. No. No, yo te voy a apoyar en todo. Yo voy a estar contigo. Y si quieres que denunciemos, vamos a denunciar. Y mi chiquita, no tengas miedo, yo estoy aquí. Mamá está contigo. Manuel. Manuel. Y ese es el problema, Verónica. Solo se denuncian el 20% de las violaciones. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si se denunciara el 100%? Algo tendría que cambiar en la sociedad, ¿no crees? Gracias, doctor. Me hizo mucho bien hablar con usted. Vas a salir adelante, no tengo dudas. Te dejo porque tengo otra convinta. ¿Quién es? ¿Quién es? Me dejó. Los terrores nocturnos, el miedo a salir a la calle, el que te sientas angustiada, deprimida, irascible. Son consecuencias del trauma. También siento vergüenza y culpa. No puedo dejar de pensar que si yo hubiera actuado diferente, nada hubiera pasado. Tú no fuiste culpable de la violación. Y las reacciones que tuviste durante el ataque fueron necesarias para sobrevivir. Tienes que hacer las pases con esa idea. Y otra parte importante para tu recuperación es que le vuelvas a encontrar un sentido a tu vida. Confía en ti misma, en los demás. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría? Porque la vida sigue. Y así como te pasó esta tragedia, también te van a pasar cosas buenas y hermosas. Tienes a tu familia, a tus afectos. Mi novio me dejó. Él no pudo soportarlo. Sí. Mira, cuando sucede una violación, además de la víctima directa, están las víctimas indirectas. Algunas personas no saben cómo manejar los traumas y prefieren evadirlos. Pero yo no puedo. No puedo escapar. Lo que sucedió quedó inscrito en mi cuerpo. Me siento ajena a él. Prefiero tratarlo como si no fuera mío, como si estuviera anestesiado. Porque sufriste una invasión total a tu integridad física y psíquica. Un desgarramiento de tu identidad. Pero poco a poco, con las terapias y con algunas tareas que te voy a dar, vas a poder recuperar el sentido de la autonomía de tu cuerpo. Me parece imposible. No, no es imposible. Piensa que aunque sufriste un ataque, tú tienes el poder. Eres libre de elegir qué sentir hoy, mañana, pasado. Escucho sus palabras y las entiendo, pero a mí me suenan lejanas. Ya está bien que así sea. No te angusties. A ver, dime. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te da placer en el día a día? Las cosas pequeñas. Los momentos en los que dices, haciendo esto, me siento bien. Pues, me encanta leer. De hecho, los libros me parecen objetos preciosos. ¿Y te gusta escribir? Sí. Antes soñaba con ser escritora, pero hace mucho que no lo hago y ahora me da miedo que todo lo que salga sean pesadillas y cosas horribles. Bueno, te vas a comprar un cuaderno y cada mañana al despertarte escribes unas líneas. Y si durante el día te sientes abrumada, pues también vuelcas todo eso sobre el papel. Luego lo vamos a leer aquí. Lo vamos a elaborar para ir cerrando la herida y permitir que se haga una cicatriz. Y siempre va a quedar esa cicatriz, ¿verdad? Sí. Siempre. Pero vas a poder vivir con ella. Y vas a reconstruir tu vida. Eres una sobreviviente de uno de los peores traumas que puede sufrir una persona. Y sí, es uno de los peores delitos que existe. Legalmente, solo está detrás del homicidio. En nuestro país suceden violaciones cada cuatro o cinco minutos. Por eso es fundamental denunciarlas. Aunque cueste, aunque duela. Es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser un hombre capaz de llegar a eso, a infringirle tal dolor a otra persona? Una violación es un acto de violencia que se expresa a través del sexo. Pero en la mayoría de los casos no obedece solo a una cuestión sexual, sino a diversas patologías y a determinantes sociales. Todavía existe una cultura machista que fija a la mujer a un rol de objeto. Objeto sin derechos. Objeto, propiedad del hombre. Y esta cultura permea todos los niveles sociales, ¿eh? Solo con educación y con políticas que hagan valer los derechos de la mujer a su integridad física y psíquica, habrá un cambio. Ya está la comida, mi amor. Sí, ma. Ya casi termino. ¿Qué haces? Estoy apuntando cosas que he platicado con Sandra. Tengo ganas de hacer algo con esto, no sé. ¿Cómo que? ¿Qué? Estaba pensando en un blog o una página en las redes sociales. Y también se me ocurrió que podría hablar con Lizeth y con mi jefe y a lo mejor quieren publicar un libro en la editorial. Es muy buena idea, ¿eh? Sí, ¿te parece? Amor, estoy feliz de que estés luchando. De que estés haciendo un esfuerzo por salir de esto. Ay, ma. No, no te pongas así, no me pongas esa cara. Ya no quiero que nadie más llore en esta casa. La comida huele. Se está quemando, pero... Bueno. Manuel, te dije que no me llamaras más. A hablar. No tenemos nada de qué hablar, ¿ok? ¿Quién era? Nadie, ma. No era nadie. Era un número equivocado. Me cortó. ¿Qué te dijo? Que no me quiere ver. No la culpo, Manuel. Ok, mira, tú eres mi amigo. Tienes que echarme porras, ayudarme. ¿A qué eres, hombre? Para pensar por mí mismo, no como la manada. Y lo que hiciste estuvo mal. Ya, ya, lo sé. Y por eso la estoy llamando, porque... No puedo con la culpa, Pablo. Y bueno, ¿qué? ¿Tú crees que bebiendo vas a resolver las cosas? Mira, necesito beber. No me aguanto, ¿ok? Ven, ahí. ¿Crees que regresando aquí, normal, cuando ella está superando las cosas, pedirle perdón? Sí, sí, sí. Porque es la mujer de mi vida. Porque si no me perdona, no sé qué voy a hacer, Pablo. Pues si dices que la amas tanto, ¿por qué no llegas y le pides volver? Nada más, así de simple. Porque no me va a aceptar. Porque eres un cobarde. No sé. Sí. Si Verónica está pudiendo salir del problema, para que tú vengas otra vez, de nuevo a darle a duro, duro, otra vez. Pero ¿sabes qué? Eres un cobarde egoísta. Ya, ya, ya. Con tus prejuicios. Ya, ya. No, sí. Ay, Verónica, estoy tan feliz de que ya regreses con nosotros. Oye, ¿y tú de verdad crees que el jefe quiera publicar mi libro? ¿Tendré oportunidad? Ay, claro que sí. Bueno, era otra vez, ¿verdad? Sí. Insiste en querer hablar conmigo, pero no entiendo de qué, de verdad. Si no lo escuchas, jamás vas a saberlo. ¿Nunca lo defendiste y vienes a hacerlo ahora? Ay, no lo estoy defendiendo, Verónica. Pero quizás lo que tenga que decirte, es sanador por él. ¿Quién es? Soy yo, Manuel. ¿Qué haces aquí? No me dejaste otra alternativa. ¿Sí? La de dejarme en paz. Puedo pasar. Si quieres, hoy será el último día que me vuelvas a ver. Pero necesito decirte algo. Fuimos felices aquí. ¿Qué me hiciste? ¿Estás trabajando de nuevo? Qué bueno. No, no es trabajo, Manuel. ¿Qué quieres? Quiero pedirte perdón. ¿Tú te acuerdas de la carta que me mandaste? ¿La recuerdas? Sí, sí, me equivoqué. Mira, ahí decías que no te iba a poder perdonar y tienes toda la razón, Manuel. Y no te puedo perdonar nunca. Solo escúchame, ¿ok? Escúchame. Fui un idiota. Me porté muy mal. No sabía lo que hacía. Me superó. Estaba lleno de miedos, de prejuicios, pero quiero que sepas que si pudiera dar marcha atrás. Es que mira, ese es el problema, que no puede dar marcha atrás. Por favor, vete, Manuel. Pero, pero yo te amo. Pero eres la mujer de mi vida y quiero que sepas que lo sé, que... ¿Qué sabes? Que no hay otra como tú. Manuel, no, basta ya. Mira, a mí me está costando muchísimo trabajo recuperar algo parecido a la calma y lo estoy logrando con ayuda de la terapia, de mi mamá, de Lisette y, no sé, despertarte en algún sentido. No puedo volver a pasar lo mismo contigo. Pero si me das otra oportunidad, no va a ser igual, te lo prometo. ¿Cómo sé que no vas a abandonar? Porque te lo prometo. Te lo prometo. Quiero estar contigo toda la vida. Ahora y siempre. Es otro. No es el mismo. No es de casamiento. Es de compromiso. Y yo me comprometo a amarte, a cuidarte y a respetarte. Manuel, te odio. Yo te odio. Perdón. 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 Ok. Como tú quieras. A tu tiempo. Lo haremos como tú quieras. Puedo esperar el tiempo que sea necesario. ¿Vas a ir a terapia conmigo? Sí. Te amo. ¿Sabes que te amo? No. No. That's it. No. No, no, no. Te quiero. No. 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 ¡Gracias!